Vecinos de la calle Luis Castillo, caballero del sector de Monte Grande de esta ciudad de Jaén, denuncian que un buzón colapsa en temporadas de lluvia y afecta gravemente a las familias. Bueno, cada vez que llueve hay un problema de acá, de un desagüe que se atora, la parte 8 de la Hipólito Unano, y nos afecta. Yo vivo acá en la esquina, a los que vivimos acá en la esquina, parte baja, eso nos afecta. Bueno, yo soy por acá nueva, vivo dos años y siempre hay ese problema. Mayormente cuando llueve. Karina Castillo Guevara presume que la tubería ubicada en esta calle no sería la adecuada, ya que con pocas horas de lluvia genera el colapso. Me imagino que todo este proyecto no lo han hecho mirando años que viene Jaén creciendo, entonces me imagino que han puesto los tubos de desagüe muy pequeños. Entonces, ¿cuál es la solución? Que pongan el tubo de desagüe de más pulgada. Para que no nos afecte a nosotros, pues. Y también pedirle al alcalde que por favor, la cuadra que yo vivo, la Luis Castillo Caballero, también esté el desagüe. Otra ciudadana del sector informó que varias familias ubicadas en la calle Hipólito y Nanue no cuentan con el servicio de desagüe y el resto de servicios son deficientes. Para empezar, el sector viene siendo muchos problemas, debido a que el señor alcalde se ha desentendido totalmente de esta cuadra, especialmente nosotros hemos dado nuestro voto porque pensábamos que como él venía a visitar acá, él iba a hacer la pavimentación de lo que es la cuadra Luis Castillo Caballero. Si es que podemos observar, la parte de arriba hay un desagüe que nos afecta a todas las personas porque acá tenemos niños. Los niños ven el agua correr, ellos juegan, se pueden llenar de bacterias. Entonces, queremos que él vea también lo que es la parte del desagüe. Enseguida que por favor se tome la molestia y nos haga lo que es la pavimentación, porque es lo que nosotros queremos. ¿Por qué queremos la pavimentación? Quizás no queremos por un lujo, sino queremos porque acá la señora se ve afectada cuando llueve. Por las lluvias todos los desmontes vienen, la señora se ve afectada porque el agua pasa a su casa. Este foco de acá, por ejemplo, no funciona. No funciona, señorito. O sea, estamos desde el anteaño pasado, este foco de acá no funciona, no da. Por acá a veces vienen a botar motos que roban. Nosotros tenemos que estar llamando al serenazgo que las motos están abandonadas por acá porque como no está apagado, no tienen una facilidad también los rateros de venir y dejar acá y luego llevárselas a sus escondites que ellos tienen. Bueno, la basura pasa de vez en cuando. No es que pasa, digamos, ¿no? Como siempre sabemos, lunes, miércoles y viernes. Entonces, cuando quiere pasa y cuando no, no, a veces pasa en la tarde, ¿no? Pero, o sea, no es que, digamos, pase así de una forma que tenga un horario correcto. Otra madre de familia cuenta su preocupación ya que en estas temporadas de lluvia el agua termina empozada al interior de su vivienda debido al colapso. Le digo que en cada que llueve el agua toditito viene de ahí de la calle, trae arena, piedra, todo y se mete para ahí a mi casa, todito el agua se mete a mi casa hasta el fondo. ¿Y esto sucede cada vez que llueve? Sí, cada vez que llueve, pero esta vez que ha llovido más, toditito el agua se ha metido para ahí. Cosa que yo con mis hijos, con vales, con todo, nos botó el agua a la calle. ¿Usted ya ha hecho algún pedido a las autoridades? No, nada. Ese día me he ido, pero no he encontrado, no. Quería encontrarlo a Pancho Delgado, pero no, no lo he encontrado. Finalmente, hicieron el llamado a la autoridad municipal para que tome acciones frente a esta problemática. Bueno, no, primeramente que vean el tema del desagüe, en segundo lugar, pues que vean el tema de lo que es la pavimentación. Le rogaría ya a don Francisco que se acuerde también de nosotros, conforme nosotros nos damos tu voto, siquiera que nos dé trabajo, que no se olvide y le da trabajo a otras personas, y que lo acomode esta calle, él conoce para acá. Yo creo que él acá conoce todo esto, conforme él ha dado, ha venido por acá para ofrecer, para hasta que le den el voto, y ahora pues se desentiende. Yo lo que espero, digo que se acuerden de venir por acá, siquiera arreglar esta calle, siquiera, porque yo no sé, mi casa se puede caer, lo pueden matar a mis hijos. Eso es lo que yo pido, que Pancho se acuerde también.